En Soriano nuevamente se reunió el Comité Departamental de Emergencias. Fue con el objetivo de realizar una nueva apuesta a punto sobre el escenario del COVID. De la reunión surge como dato importante que desde hace más de un mes el Hospital de la Ciudad de Mercedes no registra nuevas internaciones por coronavirus. Las autoridades hablaron al término de la reunión. En la reunión recogimos declaraciones tanto del Intendente de Soriano Guillermo Besosi como del Director Departamental de Salud, Dr. Rafael Sarachaga, y del Director del Hospital de Mercedes, César Cresci. La apertura de frontera quedó ahí un poco a media, porque Argentina, por ejemplo, porque nuestro principal público viene de Argentina. Pero sí, claro que hay que tener siempre en cuenta todo eso. No nos olvidemos que estamos muy bien vacunados, eso es cierto. Pero así todo vemos en otros países que ya viene adelante nuestro y de alguna manera ha habido más contagios. Lo importante es que estamos bien vacunados, que esos contagios no terminemos, porque ¿qué pasa? Ese 15-20% que nos falta de vacunación de gente que no se ha vacunado podría hasta saturar los centros de salud. Por eso seguimos insistiendo que la gente se tiene que convencer. Hoy la Pfizer está homologada, ahora sí que estamos con todas las de la ley, está esa vacuna. Bueno, entonces, invitamos a seguir vacunándose. De hecho, hay mucha gente. Hoy yo preguntaba, ¿cuántos se están vacunando por primera vez en estos días? Alrededor de 150 por día. Y esto yo decía, me parecía mucha cantidad. ¿Pero por qué? Porque no nos olvidemos que hubo 7.000 que estuvieron contagiados y que no se pudieron vacunar, y que ahora están yendo a los vacunatorios, gran parte de ellos. Sí hubo algunas intervenciones, gracias al Ministerio del Interior, la Intendencia, INAU y desde la Dirección Departamental, donde se concurrió alguna fiesta que se desarticularon, pero estamos hablando siempre del tema de fiestas clandestinas. Esas fiestas clandestinas sin protocolo, que todavía la gente sigue insistiendo en realizarlas, digo, uno tiene que a veces tener un poco de creencia que puede haber gente todavía que no entienda que todo lo que sea fiesta clandestina o ese tipo de actividades son de riesgo, porque no tienen ningún protocolo y son improtocolizables, digo, no se puede protocolizar una actividad de ese estilo para 1.000, 1.500 personas con alcohol o cualquier tipo de horario, sin trazabilidad, sin nada. Esa es la real situación del departamento, y bueno, se hizo las intervenciones correspondientes cuando tengamos todo lo que corresponde a los folios de actuaciones. Nosotros particularmente, como parte del Ministerio de Salud Pública, enviaremos a Fiscalizaciones de Montevideo para ver si cabe la posibilidad de multa o alguna sanción correspondiente, como se ha venido haciendo y como se seguirá haciendo. ¿Fiestas clandestinas, perdón, que se han constatado después del 24? No, 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 no. La misma noche del 24, una fiesta en la ciudad de Dolores, va, en los aledaños de Chacras de Dolores y otra fiesta en los aledaños de Chacras de Mercedes. Por suerte, casos de internado de COVID-19, estamos prácticamente entre 30 y 45 días de que no hay ninguno. El último caso que estaba en un CTI, vino hoy de alta, creo, que estaba en Colonia el señor, estaba desde abril de internado en el CTI, estuvo por Jun, y después pasó a Colonia, quedó con algunos problemitas renales ahí, por eso estaba todavía internado, y bueno, lo pudimos traer de alta en el día de hoy, ayer me llamaron para coordinarlo. Así que internados en realidad no tenemos, y hay 10 casos en la ciudad de Mercedes, hay 10 casos que están en seguimiento por la RAP, así que yo diría que por ahora está tranquila la situación.